¡SALUDOS LUCONERS Y LUCONERS! ¡SALUDOS LUCONERS! Y bueno, la verdad yo creo que ha limpiado mucho su imagen Y ya Noman Sky es otra cosa Que se agradece cada actualización que lanzan Y claramente el videojuego ya es un videojuego totalmente distinto Y tiene un montón de contenido Entonces que una nueva actualización para Noman Sky Pasamos ahora con los autores de Nier Automata Estamos hablando de Platinum Games Que quiere enfocarse un poco en tener algunos videojuegos de servicios Ella dice que mantendría sus raíces Que no quiere que le etiqueten solamente por juegos de acción Pero quiere hacer algo diferente Yo creo que toda compañía puede tener uno o dos videojuegos tipo servicio Que se mantengan generándole ingresos Y pueden mantener su esencia Yo creo que pueden hacerlo Y lo que dice Platinum Games es eso Que ellos van a seguir haciendo videojuegos Como lo hacen de acción Pero tampoco quieren tener esa etiqueta Que quieren probar también con juego tipo servicios Juego tipo multijugador Vuelvo y repito Yo creo que cada compañía puede tener uno o dos juegos tipo servicios Y seguir haciendo videojuegos normales Y mantener un grupo actualizando ese videojuego O esos videojuegos tipo servicios Pasamos ahora con Gran Turismo 7 Que va a tener dos discos para la versión de Playstation 4 Y uno para la versión de Playstation 5 Yo creo que Playstation 4 son 60 y algo Cuando pasan de 60 GB los juegos Entonces ya requieren dos discos Entonces que Gran Turismo Pesaría más de 100 GB O estaría rondando los 100 GB Y por esta razón utilizaría dos discos En Playstation 4 Y uno en Playstation 5 Creo que Playstation 5 es Ultra HD o algo así No recuerdo el formato Pero puede soportar más de 100 GB No sé exactamente Pero si puede Realmente tiene mayor capacidad El Blu-ray de Playstation 5 Que el de Playstation 4 Pasamos ahora con esta interesante imagen De como se puede ver Cyberpunk 12,077 Cuando le activas O le desactivas el Ray Tracing Para que tenga una idea Que le aporta Bueno tiene Ray Tracing de iluminación Ray Tracing de reflejos Ray Tracing de sombra Entonces que realmente es costoso Pero si lo llegas a activar todo Vea la gran diferencia Vea la gran diferencia De reflejo De reflejo Iluminación Sombras Que la verdad es impresionante Lo del Ray Tracing En este videojuego Estuve probándolo Active el Ray Tracing Y bueno Active el Ray Tracing Y la verdad se ve muy bien Se ve estupendo El videojuego Si le activas todos los Ray Tracing Claramente Tienes que jugarlo a 30 FPS Si le activo todos los Ray Tracing Lo puedo jugar a 30 Ahora si le activo Todos Ya sea sombra Iluminación Y ya sea todo Todos los Hasta También tiene como Oclusión ambiental Iría como a 30 FPS Para unos 1440p Porque cuesta Mantenerlos todos Como puede ver en pantalla Entonces que Si lo desactivo El juego me va como a 80 FPS Me va Me va sobrado de FPS Pero realmente es costoso Pero así se ve Este videojuego Cuando activas El Ray Tracing Y seguimos con el mismo Cyberpunk Y es que hay algunas Imágenes Algunas comparativas De la versión de serie X Y Playstation 5 Hay un gameplay Como de media hora Tanto de Playstation 5 Como de serie X En el canal principal De CD Projekt Bueno de Cyberpunk 2077 Ahí verá en pantalla Donde aparece Con más detalles En este lugar La versión De serie X Como se puede ver Entonces que bueno Esto es lo que se está hablando Ya veremos luego Si alguien hace Una comparativa Para ver Si hay diferencias Pero de momento aquí En un propio gameplay Se puede notar Que la versión De serie X Tiene Algunos detallitos Más Que la versión De Playstation 5 En estos lugares Pero ya veremos Más adelante Cuando haya Una comparativa De las dos Versiones Donde realmente Si la versión De serie X Se ve un poco Mejor O tiene Por así decirlo Algo de ventaja En cuanto a algunos Detalles De momento aquí En el propio gameplay Se puede ver Que si tiene Algunos ciertos Detalles La versión De serie X Frente a Playstation 5 También Vamos a hablar Sobre que la propia CD Projekt Ya se encuentra Evaluando Para realizar Una opción O un modo A 60 FPS Para serie S Lo dije Claramente Lo dije Que si va A 1440p Con 1080p Dinámico Claramente Puede alcanzar Los 60 FPS Tienen que Sacrificar Resolución Eso es lo que Han hecho En consolas Si quieres jugar Con por lo menos El Ray Tracing De sombras Bueno Y 4K Tienes que Prácticamente Jugar a 30 FPS Ahora Si quieres jugar A 60 FPS Una resolución Dinámica Entonces Que eso es lo que hay Entonces Serie S También Lo podría hacer Lo dije Y están evaluando Todos los haters Que se llenaron la boca Hablaron pluma de burro Si sale O cuando salga El parche A 60 FPS No se donde Se va a meter Esa gente Ha hablado Tanta pluma De burro Unos cuantos Que cuando Se lance El parche Vamos a ver Que van a decir Porque Ahora Para ellos Porque son Ignorantes Que no saben De tecnología Si un videojuego Te va A 1440p Y 30 FPS Claramente Es lógico Que puede haber Un modo A 1080p Dinámico Y 60 FPS Les recuerdo Que en las consolas De nueva generación Más potente Así es que va Pero hay gente Que le lanza M A serie S No es Porque sea Serie S Es porque Ya yo la tengo Veo A muchos Hablando Muy mal De serie S Porque yo tengo Una La verdad Que hay gente Que da pena Y vergüenza Y seguimos Y es que He hecho una encuesta Para ver como A la gente Le ha gustado El nuevo parche En twitter Lleva 552 votos Tal vez Actualice Cuando ya Este editando El video Y puede que lo ponga Pero de momento Si ve un cambio Es por eso Muy bueno Un 39% No está mal 45% Malo 4% Y decepcionante 10% Está ganando Claramente La gente Se siente muy bien Con la nueva Actualización De Cyberpunk 2077 Pasamos ahora Con Hideki Kamiya Le preguntan Sobre los NFT Dice que Bueno Que realmente No Pero Konami Huele dinero Si Konami Huele dinero Estaría allí En un Santiamen Lo que quiere decir Kamiya Es que Le encanta El dinero A Konami Que por eso Está involucrado Con esto De los NFT Recuerde Que tiene Máquina De pan Chico O máquina Tragamonedas Máquina De pan Chico Creo que Se le dice No sé Hay países Que le dicen Así Entonces Que también Máquinas Tragamonedas O tragaperras También Son estas Máquinas También Tienen Máquinas De casino A Konami Le encanta Este tipo De cosas Y lo que Dice Kamiya Es que Realmente Konami Está Donde Huele Dinero Donde Quiera Que Hay Dinero Allí Estaría Konami En Un Santiamén Pero Cuidado Camilla Que Tú Eres Otro Que Bueno Ya veremos Lo que Sucede Pero Seguimos Y es Que Siguen Apareciendo Videos De Horizon Forbidden West Con Errores Incluso Hay gente Que dice Que el Parche Día Uno Ya Está Y Aún Así Hay Errores Hay Verá Un Twitter Donde Este Dice Que Va A Corregir Muchos Problemas Pero Como Que Le Agregaría Otro O Iba Haber Problemas Yo Digo Lo Siguiente Es Preocupante Que Un Videojuego Que No Ha Salido Todavía Que Gente Que Esté Dando Impresiones Y Esté Analizando El Videojuego Hay Un Montón De Errores Un Montón De Vídeos No Solamente Hay Uno Ni Dos Hay Un Montón Y Un Montón De Imágenes Donde Claramente Se Ve Alguna Falla Entonces Eso Además Ya Veremos Cuando Se Lance Si Veremos Un Festival De Vídeos De Books Como Pasó Con Spider Man Pero Siguen Apareciendo Cada Vez Más Errores Y Aún No Sale Horizon Forbidden West Pues Bien Hemos Terminado Con Estas Novedades Sobre El Mundo De Los Videojuegos Quiero Que Me Escriba En Los Comentarios Que U U De Este Tema Y Todos Los Yo soy El Locon Gamer Digo Hasta Luego Me Quité A Loquear Por Ahí Hasta La Próxima Locones Bye